Bueno, Matías y Janina se pueden enfrentar al muro. Ha llegado el momento del reencuentro. Ahí está Janina frente al muro. ¡Que se abra el muro! Es el aniversario, hoy un año de pareja, entonces... Para Matías y Janina, hoy cumplen un año de relación. Una fecha muy especial. Felicidades chicos por este aniversario. Bueno, vamos a ver.